La visitadora adjunta de los derechos humanos en el municipio María del Mar Barrera Aguilar señaló que durante el tiempo de contingencia que se lleva se han recibido varios casos para asesoría entre los que destacan las medidas y protocolos para el manejo de los cadáveres por COVID-19. Dijo que se han recibido llamadas para orientación en casos donde a los familiares no se les permite ver al difunto y señaló que no es una obligación que deban ser cremados si esa es la petición de los familiares. De igual forma, reconoció que este tema es muy sensible pero debe ser explicado para evitar cualquier malentendido. Con respecto al manejo de los cadáveres, es importante que la gente sepa que no tiene que ser necesariamente insinuada la persona, puede ser secultada. Entonces es importante que la gente lo sepa porque a veces han manejado la cuestión de que únicamente la persona se tiene que cremar, ¿no? Y no es el caso. También el tema de que una vez que fallece la persona no puede ver a su pariente. Aquí también se exhorta a que no le vea por la cuestión de la volatilidad del virus, pero si la persona ya quisiera despedirse de manera más cercana, abrazar o incluso besar a su pariente, se sugiere que no se haga. Pero pues tampoco se lo puede negarla. Que lo hagan con las medidas de protección necesarias, creo que es la careta, los guantes, todo el equipo necesario para que la persona no... porque es un riesgo acercarse a un cuerpo que ha tenido COVID, ¿no? Es importante que la gente lo sepa. Son temas delicados, que no quisiéramos llegar, pero son temas que la ciudadanía tiene que conocer para saber cómo qué hacer en ese caso y también que pueda hablarnos para ver si hay alguna situación en la que le estén violentando algún derecho o con suerte algún caminero. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado.